Wow, 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 wow Esto es Wow, wow, wow La idea de los maestros Cumbia, cumbia Cuéntate Y tú te sientas rudo Chavos, tú a ti Para los enamorados del mundo ¡Otra vez vuelta! ¡Ándale! ¡Gosa! ¡Amor! Una caricia de ese soñor Una mañana solera de mar Todo lo encuentro Todo lo encuentro Una palabra sincera de amor Una hasta luego sin dolor Sin ti Una persona por ti te espera Un rato sola sin ti Todo lo encuentro Todo lo encuentro Una mirada, una fiesta de sol Floresta adornando en su color De amor De amor Todo eres tú Contigo veo la luz Para llorar Para poderte soñar Para nunca dejarte llamar Eres lo encuentro Eres lo encuentro Eres lo encuentro Del amor Eso que me mueble a la nación Todo lo encuentro Eres todo lo encuentro Eres todo lo encuentro Eres todo para ti Eres lo encuentro Todo lo encuentro Y el saludo Para hacer montísimas mujeres Al mundo La idea perfecta Maestros Cumbia 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 Todo solo eres tú Contigo veo la luz Para llorar Para poderte soñar Para nunca dejarte llorar Eres lo más bello del amor Eso que me cura la razón Todo lo encuentro en ti Eres todo para ti Eres lo más bello del amor Eso que se juega el corazón Todo lo encuentro en ti Eres todo para ti Eres lo más bello del amor